La sentadilla es el rey de los ejercicios del tren inferior, pero produce un sinfín de quebraderos de cabeza en la mayoría de personas por una única, sencilla razón, la profundidad. ¿De qué forma podríamos mejorar la profundidad de su sentadilla? En el vídeo de hoy te vamos a enseñar 5 ejercicios para poder hacerlo. Así que, ¡vamos a ello! Ejercicio número 1. Globet squat. ¿Qué es esta variante con este nombre tan extraño? Básicamente, en español, sentadilla cáliz, que es la variante de sentadilla con una mancuerna en nuestras manos, en la que vamos a hacer una sentadilla, pero facilitada. ¿Y cómo puede ser que una sentadilla sea más fácil de ejecutar con peso? Pues bien, es una regresión, que básicamente es una sentadilla con barra, vamos a coger un ejercicio similar que sea más sencillo de ejecutar. Y es esto, una sentadilla con mancuerna. Va a facilitarnos hacer todo el patrón de movimiento, incluso aprender a ejecutarlo y corregir errores como la profundidad, porque la carga anteriorizada de la sentadilla, en cualquier variante, hace que nuestro movimiento sea mucho más eficiente, más fluido y más fácil de aprender, porque nos equilibra nuestro centro de gravedad. La carga anterior va a hacer que no generemos tanta flexión de cadera, que no nos inclinemos hacia adelante, podamos mantener un torso más vertical y alcanzar una mejor profundidad. O sea, de forma externa, con una mancuerna, con una pesa, nos va a hacer que nuestra movilidad de cadera mejore de forma instantánea. Entonces, vamos a poder pasar más tiempo en esa posición, en una posición de mayor profundidad, vamos a poder llegar a una mayor flexión de rodilla, nos va a facilitar también la dorsiflexión del tobillo y vamos a poder aprender a pasar más tiempo en esa posición simplemente. Entonces, si tenemos a una persona que estamos evaluándole la movilidad que tiene, el control motor que tiene al realizar una sentadilla y con su propio peso corporal no es capaz de alcanzar esa profundidad que deseamos, pues simplemente añadiendole un poco de carga con una mancuerna, con una kettlebell, una pesa rusa o cualquier otro elemento, incluso un disco agarrado en sus manos de forma anterior, vamos a poder facilitar todo este aprendizaje. Y entonces, es una regresión muy sencilla, pero que nos va a dar muy buenos resultados como primer paso. Ejercicio número 2. Sentadilla con pausa. La sentadilla con pausa, básicamente, es la variante más específica que nos vamos a poder encontrar y que más personas practican y utilizan en su día a día de entrenamiento, ya sea para fuerza o para hipertrofia. Pero también es una variante muy útil para mejorar la profundidad de la sentadilla. ¿Por qué? Pues bien, básicamente, cuando nosotros estamos haciendo una sentadilla trasera, lo que vamos a ver es que, gracias al rebote, vamos a poder mejorar mucho nuestro rendimiento, vamos a poder levantar más peso, pero también vamos a perder el control, porque no sabemos dónde estamos haciendo el rebote. Si ese rebote lo hacemos en una posición más alta, una posición más baja, si estamos logrando mayor o menor profundidad, básicamente. Pero, si nosotros le decimos al levantador que antes de subir, de iniciar el ascenso, llegue abajo del todo y realice una pausa, va a poder pasar más tiempo en esa posición, se va a poder fortalecer toda la musculatura que necesita para ejecutar una sentadilla correctamente y también sirve como un ejercicio de movilidad activa. Por eso, además de como una variante para fortalecerte, si lo metes como calentamiento previo a tu sentadilla principal con rebote normal y corriente, durante la serie de aproximación con menos carga, vas a poder lograr saber a qué profundidad debes estar y si la estás alcanzando correctamente, para poder evaluar y saber si tu control, propiedad y demás es correcto. Y recuerda, si te gusta todo lo relacionado sobre el powerlifting, el entrenamiento de fuerza y todo lo que engloba a esta temática, subimos contenido a este mismo canal semanalmente, contenido de la máxima calidad, donde vas a poder ver y aprender todo esto en mayor profundidad. Así que, recuerda suscribirte, que es gratis y no te vas a perder nada. Ejercicio número 3. Pin Squat. Esta posiblemente sea mi variante favorita en general para muchos motivos, pero al igual que la variante anterior de sentadilla con pausa, básicamente es seguir haciendo una pausa en el movimiento de sentadilla, pero nada más y nada menos que haciéndola sobre unos pines, sobre unos soportes que van a tener referencia. Esto significa que va a ser una sentadilla con pausa también, o sea que simplemente es una subvariante del ejercicio anterior, pero con una referencia que nos va a facilitar todo esto mucho más. ¿Por qué? Pues bien, con la variante de sentadilla con pausa tradicional, yo puedo hacer una pausa, como estamos viendo en el vídeo, que puede ser más alta o más baja. Y esto puede hacer que genere algunos beneficios, pero que no mejore directamente la profundidad de tu sentadilla en ciertas ocasiones. Hay levantadores que hacen esta misma pausa, pero más alta de la cuenta, y no está haciéndola en la profundidad correcta. Sin embargo, esto es porque no tienen todavía la propia excepción y la concienciación de hasta qué punto deben bajar. Entonces, si nosotros colocamos unos pines, que básicamente va a ser bajar y descender la barra hasta que esta barra soporte y toque esos pines, donde los vamos a dejar reposar, digamos, siempre vamos a estandarizar la profundidad a la que queremos llegar. Vamos a ver que esta pausa puede ser más alta o más baja. Y que si yo lo que quiero es cumplir unos estándares, como por ejemplo, que la cadera quede por debajo de la línea horizontal de mi rodilla, como nos piden en las competiciones de powerlifting, puedo ajustar esto a la perfección y saber que estoy llegando a esa profundidad siempre. Siempre que la barra esté tocando los pines, estoy correctamente haciendo esa profundidad. No tengo que estar yo pensando de forma consciente si lo estoy haciendo bien o no, como ocurriría en la sentadilla con pausa tradicional. Entonces sería como un ejercicio que sirve como progresión, para, oye, primero desbloqueo esos rangos articulares que necesito y que voy adaptando a mi cuerpo y posteriormente ya iré ganando esa conciencia yo mismo. Ejercicio número 4. Tempo squat. Ok, Rubén, ¿qué significa tempo? Tempo básicamente es la duración de la repetición o incluso la duración de una fase de la repetición. Tempo básicamente va a ser que ponemos un número a esa duración de la repetición o esa fase. Sentadilla con tempo 300. Va a ser sentadilla con una duración de 3 segundos en la fase excéntrica, sin ningún tipo de pausa o duración en la posición más profunda y sin ningún tipo de duración en el ascenso. O sea que vamos a intentar hacerle lo más rápido posible durante el rebote y la fase concéntrica. Pero durante la excéntrica estamos indicando una duración concreta que tiene que ser de 3 segundos. Esto, este tempo, también puede variar de 4, 5, 6, lo que queramos. No hay ningún tipo de restricción. Pero de forma general, si además solo indicamos tempo, simplemente se trata de controlar un poco más esa bajada, esa excéntrica. Porque es la fase más crítica. Normalmente no vamos a utilizar tanto el tempo en la fase concéntrica, pero sí la excéntrica. Y nos va a permitir mejorar, además de nuestra fuerza, nuestra técnica y nuestro control, la profundidad que queremos lograr alcanzar. Porque una vez más, cuanto más tiempo estemos ejecutando un movimiento, más fácil va a poder ser reconocer los errores que estamos haciendo. A mayor velocidad, mayor probabilidad de error nos vamos a encontrar. A menor velocidad, más facilidad para controlar estos errores. Ejercicio número 5. Box Squat. Para terminar, pero no menos importante, nos vamos a una variante muy utilizada dentro del mundo del powerlifting, pero que vamos a darle la vuelta y la vamos a utilizar para mejorar la profundidad. Box Squat o sentadilla al cajón, es una variante que se utiliza para mejorar la fuerza en sentadilla, para mejorar incluso el peso muerto, que podemos ajustar la altura perfectamente y usarlo para diferentes objetivos. Vamos a sentarnos sobre esto, pero la diferencia de quedarnos ahí a hacer una pausa y relajarnos, simplemente vamos a tocar y subir, touch and go, digamos. Y esto nos va a dar como referencia, al igual que veíamos en los pines, hasta donde tenemos que bajar y estandarizar esta profundidad y este rango de movimiento en todas las repeticiones, pero con la diferencia de que va a ser un movimiento más específico, porque no tenemos que hacer una pausa. Entonces, para el aprendizaje del movimiento de sentadilla completo, va a ser ideal. Y luego, poco a poco, incluso, si una persona ya ha aprendido, pero con cargas altas no es capaz de replicarlo, vamos a poder usarlo para perfeccionarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un balón, un wall ball, un slam ball entre las piernas o un cajón a la altura correcta en la que la cadera va a romper la paralela de la rodilla. Y simplemente le vamos a dar la indicación de que cuando su cadera, su glúteo, toque esto, arriba. No tiene que hacer ningún tipo de pausa. Esto puede parecer muy sencillo, muy simple, pero realmente la simpleza es donde está la mayor virtud porque vamos a trabajar de forma muy específica y además tiene diferentes beneficios extras. No solo la profundidad, sino que nos va a ayudar a la persona a aprender a desbloquear sus caderas. Nos va a enseñar a sentarnos hacia atrás, lo que se llama un sit back. Y eso va a hacer que mejoremos nuestro hip hinge y nuestra posición de la cadera cuando hacemos una sentadilla. La mayoría de personas tienen un bloqueo de cadera cuando están haciendo sentadilla y solo avanzan las rodillas hacia delante. Y es por eso que vemos que cuando van a golpear la profundidad correcta, levantan los talones y no son capaces de flexionar su cadera. Entonces, esto es uno de los errores también por los que la mayoría de personas principiantes no logran alcanzar suficiente profundidad. No es por una restricción de movilidad, sino por un puro aprendizaje y control motor. Entonces, darle un punto de referencia externo sobre el que sentarse, como cuando nos vamos a sentar en una silla o en nuestro sillón, nos dejamos caer un poco hacia atrás. Y esto es precisamente lo que vamos a conseguir también con esta variante que os aseguro que hace maravillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pruébalos todos estos ejercicios, todas estas variantes y coméntanos si te han servido para mejorar tu profundidad y si realmente te han sido útiles. Y por cierto, si quieres ser entrenador en España de forma 100% legal, desde Fit Generation tenemos una formación donde yo y otros compañeros te enseñamos todo lo que necesitas para poder hacerlo, donde vas a aprender sobre programación del entrenamiento, sobre fuerza, sobre técnicas y técnicas avanzadas. Así que tienes toda la información en el link de la descripción y en el link del primer comentario del vídeo. Así que espero que te haya gustado y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!